Buenas tardes a todos quienes hoy aquí no tienen los pies puestos en el campo, sí que tienen bien hundidas las veces, porque si no lo han hecho ustedes mismos que están aquí, seguro que alguna generación, por la zona que sea, ha cumplido alguna vez la boca por la red. Desde todos los puntos previstas, en un ángulo de 360 grados, para que ustedes lo vean y lo disfruten después en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!